Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rai y por fin amigos me ha llegado Liz of Pee, así que les voy a hacer un pequeño gameplay para que vean que tal es el juego, ya lo subí en una demo pero esta vez el juego completo, así que vamos allá. Geppetto's Puppet, necesitamos tu ayuda. Geppetto's Puppet, necesitamos tu ayuda. Bueno, aquí es más que todo empezar a elegir las armas y pues nos irán mostrando un poco cómo movernos, ¿no? Geppetto's Puppet, ¿no? Geppetto's Puppet, necesitamos tu ayuda. Geppetto's Puppet, necesitamos tu ayuda. Aquí vamos a poder elegir un arma. me gustan las armas grandes pero creo que vamos a empezar con la equilibrado ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta zona me la conozco un poco por el... ...por la demo. Ahora es que si pegó a la para rebote el ataque, así que no... ...no podía atacar. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a tener nuestro primer combate. No recuerdo mal. Sí. Pero vamos a abrir primero esta puerta. Bueno. ¡Ah! Me la mata. Aquí quiero hacerle un ataque especial, o sea... ...bloquear en el momento adecuado, pero... ...así de. ¡Dé. ¡Cá, cabrón! ¡Ah! 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 No me la mida. ¡No me la mía! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, que ya lo tenemos ¡Ya está! Bueno ya hemos derrotado al policía Ahora podemos venirnos por aquí Es que si se dan cuenta amigos Esto es sangre y esto es gente Que pues las marionetas han Han matado Uff me olvide de esto de aquí Bueno ahora tenemos la llave Y podemos abrir la puerta principal de aquí Y aquí vamos a tener nuestra primera hoguera No se me acuerdo como es que se llaman aquí Plaza de la estación central de Krak Stargazer No se si lo digo bien Pero bueno eso sería como la hoguera Pues de aquí podemos curarnos Y bueno curarnos Y también subir las estadísticas Así que vamos para allá Stargazer Vamos a subir de nivel Y vamos a ponernos Creo que era la Era lo que hacía Que subiera el daño La motricidad creo La motricidad La motricidad Y la técnica Nos sube el ataque Así que vamos a Ataque de brazo izquierdo Vamos a subirnos primero La motricidad Bueno Como pueden ver nos hemos recuperado Aquí tenemos que limpiar esta zona Esto va a estar lleno de enemigos La motricidad Vamos a subir la tercera Vamos a subir la oportunidad para que bastante si ustedes quieren pueden pasar el video entonces leerlo y Lo mejor es irse por detrás y hacemos un golpe crítico. No nos vio, así que... Siempre hay que mirar por toda parte, a ver si nos encontramos algo. Si no es que esa parte ya me la conozco porque ya la jugué en la demo. Ya me la conozco. Bueno ahí lo que me dijeron es que los ataques cargados cuando se ponen en rojo no se pueden bloquear, como ese por ejemplo. Lo cambié todo. Tienes cuidado. La primera vez que lo jugué la verdad que morí bastante de esas aquí. Pero ya me conozco más o menos como va todo esto. Destinación de puente alcanza. Optimal location for preserving the destination. ¡Muchas! 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 Como pegue el arma en el... ...en alguna parte, te bloquea, no puedes seguir. Creo que a los perros no se le puede hacer ataque de... ...eh, por detrás. Esto es un atajo. Esto nos dejaría... ...creo que en la parte de... ...sí. Por ahí fue donde nos fuimos nosotros, por ahí abajo. Pues ahora tenemos un atajo aquí. Como si directamente. Exactamente. Y pues este que está aquí creo que nos va a vender. Bienvenido a Crot. Visita. No pensé que había ningún... ...stalkers para luchar a los puppets. ¿No lo escuchaste? Fíjate. La toda la organización se despegó. ¿Tienes que comprar algo? ¿Estás aquí solo? Le podemos comprar las otras armas que no podemos elegir. Así que... ...pues ya saben, ¿no? Bueno, sigamos amigos. Aquí ya les digo que vamos a tener un combate... ...contra el primer jefe de esta zona. Y vamos a hacer estas cosas de acá. Como les digo, aquí les dejo para que rolean. Y a ver qué tal nos va. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no va a poder. Vamos a hacer un ataque especial. Tenemos a nada menos de la vista. Debe costar un poquito. Bueno, aquí creo que no hay nada. Aquí vinimos. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Aquí tenemos que mentir y decir que somos un humano. ¡No hay nada más! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.